Hola, soy Belén, formadora de Martider. Os vengo a contar cómo cuidar de nuestra piel corporal de una manera muy sencilla con los productos de la gama Bodycare. En primer lugar, recomendamos esfoliar la piel una vez a la semana. Os muestro nuestro esfoliante corporal. Los beneficios de esfoliar la piel es limpiarla en profundidad, retirar impurezas, retirar células muertas, activar esa renovación celular para que todo el tratamiento que aplique después penetre muchísimo mejor en nuestra piel. Su modo de empleo será con la piel previamente húmeda, con lo cual si la utilizo en la ducha, me humedezco la piel, aplico esfoliante en la mano, una cantidad que me dé para todo el cuerpo y empiezo a masajear por todas las partes de mi cuerpo durante unos segundos. Cuando lo he esfoliado, retiro con agua y pasaremos a hidratar la piel. Tenemos la loción Hidrafirmin. Esta loción se utiliza todos los días sobre la piel totalmente seca y es una loción que aparte de aportarnos esa hidratación intensiva, es reafirmante porque contiene el silicio orgánico y los alfa hidroxiácidos que también renuevan la piel, dejan la piel muy muy suave y además evitan esa descamación por sequedad. Y por último os hablo de la crema Modelif. Esta crema es para zonas más localizadas, donde tenga un cúmulo de grasa, donde haya más flacidez, ya sea en los brazos, en el abdomen, en el glúteo... Bueno, es una crema que aplicaré también todos los días y es reductora intensiva, es remodelante, me va a ayudar a reducir, porque contiene cafeína y carnitina, dos principios activos que son quemagrasas. Además encontramos en ella el DMAE, que es un principio activo que hace efecto tensor, efecto lifting y por último contiene el proteoglicano, que activa la síntesis de colágeno y elastina y además también es hidratante. Con lo cual la aplicaré en esas zonas más localizadas de uso diario. Esto sería todo, os animo a que probéis nuestros productos y espero que os haya gustado. ¡Gracias!